hola amigos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien hoy vamos a estar preparando este ceviche de camarón delicioso y muy fácil de hacer bueno entonces vamos a comenzar los invito a que me acompañen a ver la lista de los ingredientes que vamos a necesitar aquí ya tengo los ingredientes listos para este ceviche se necesita el camarón cocido aquí yo tengo una libra de camarón fresco lo tengo pelado y ya le quite la avenita lo voy a poner a cocer pero si tú tienes el camarón cocido pues te vas a evitar este paso también necesitamos un manojito de cilantro bien lavado y desinfectado dos zanahorias medianas media cebolla la cebolla estaba grande vamos a necesitar sólo la mitad dos chiles jalapeños o dos chiles serranos seis limones y dos jitomates estos jitomates son grandes es jitomate bola o puedes utilizar tres piezas de jitomate roma bueno pues lo primero que voy a hacer será preparar el camarón para cocerlo como este camarón es en tamaño mediano no es muy chiquito yo lo voy a estar cortando en tres partes cada uno también puedes cortar el camarón después de que ya lo hayas cocido eso va a ser de la manera que tú quieras hacerlo aquí ya terminé de cortar todos los camarones ahora lo que voy a hacer será a llevármelo a lavar muy bien para ya ponerlo a cocer bueno amigos pues ahora aquí ya tengo una ollita con agua caliente en la estufa vamos a ponerle un poquito de sal y ahora sí vamos a ponerla a cocer los camarones que ya deben estar bien lavados ahora voy a mezclar un poquito para que todos se vayan cociendo bien al mismo tiempo esto va a ser bien rápido te voy a dejar el tiempo real van a ser como 30 segundos nada más lo que se va a tardar para esta cantidad de camarones si en cuanto tú veas que ya están cambiando de color ya los puedes sacar no los vayas a dejar que se cocinen por mucho tiempo porque se pueden poner duros o corriosos y así si los sacas pronto te van a quedar bien suavecitos y bien ricos aquí ya terminé de sacar todos los camarones de la ollita los voy a dejar a que se enfríen y mientras voy a estar cortando toda la verdura voy a comenzar con los jitomates los voy a estar cortando en cuadritos muy chiquitos y ya que terminamos de cortarlo vamos a vaciarlo en el recipiente en donde vayamos a preparar nuestro ceviche y después vamos a continuar cortando nuestra cebolla aquí también ya tengo los chiles los abrí y les quite las semillas también los vamos a estar cortando en cuadritos muy pequeños ahora vamos a continuar con el cilantro y ya que terminamos con todo vamos a ponerlo en el mismo recipiente en donde ya tenemos el jitomate aquí ya tenemos toda la verdura que cortamos como el camarón aún está tibiecito este lo voy a dejar todavía por un ladito mientras voy a rallar la zanahoria si tú no la quieres rallar también la puedes cortar igual en cuadritos muy pequeños como la de más verdura o la puedes cortar también en tiritas yo la voy a utilizar rallada y ahora sí voy a poner el camarón lo que voy a estar haciendo es que con mis manos voy a estar separando todos los pedacitos ya que al momento de coserlo se pegó con mis tres manos voy a estar separando al mismo tiempo los voy a estar poniendo en el recipiente con con los demás ingredientes ahora voy a estar mezclando un poquito y después voy a estar exprimiendo el jugo de los seis limones y 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 aquí ya termine de ponerle el jugo de todos los limones voy a mezclar otra vez para que todos los ingredientes para que todos los ingredientes se vayan impregnando del jugo de los limones y por último le vamos a poner un poquito de sal yo le puse nada más como media cucharada pero la sal va a ser a tu gusto vamos a mezclar un poquito y después nos lo vamos a llevar al refrigerador a reposar por lo menos una hora esto va a ayudar a que toda la verdura se curta un poquito con el jugo de limón además que el ceviche pues mientras más fresco es mucho más rico y y y y y y una vez que ya sacamos el ceviche del refrigerador pues lo vamos a servir yo lo voy a poner en unas tostadas pero también lo puedes acompañar con totopos o con galletas saladas de la manera que a ti más te guste y y para acompañar este ceviche a mi me gusta ponerle un poquito de salsa picante salsa valentina y también me gusta ponerle el aguacate que no puede faltar le vamos a poner unas rebanaditas encima y así es como quedan estas deliciosas tostadas de ceviche de camarón bueno amigos pues así es como quedó el ceviche de camarón espero que les haya gustado como vieron fue una receta muy fácil y muy rápida y si les gustó pues que se animen a preparárselo a su familia también si les gustó los invito a que me regalen un me gusta muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo nos vemos en el próximo con una receta más de mi cocina a tu cocina adiós adiós